Yo creo que aquí es la falta de experiencia, la falta de capacidad que se demuestra con este tipo de situaciones, cuando ya los concesionarios, tanto los de la CPM como los de la FESOI, tienen la experiencia suficiente y tienen la capacidad necesaria para atender y hacerse cargo o hacerse responsables de la ruta trocal. A mí me queda claro que el gobernador anterior, el anterior de quien ni siquiera me interesa mencionar su nombre, dejó en malas condiciones todo el Estado, incluida la ruta trocal, aunque le puso un nombre muy bonito, un nombre de una palabra rarámuri, pero sin embargo sabemos que el gogui, el Estado tiene que estar invirtiendo una cantidad importante de dinero cada semana porque no está siendo autosuficiente. Entonces creo que sí es una oportunidad para que el gobierno analice las actividades de pegarle la ruta a los concesionarios en lo general, donde puedan participar todos.